¿Creíste que esta guerra entre Anuel y Coscuyuela había finalizado? Aquí hay más Coscuyuela subió una serie de videos a sus historias de Instagram Haciendo burla de Anuel También se pudo ver como quemaban los boletos para su concierto Artistas como Ñengo se pronuncian al respecto Aunque Arcángel le fastidia el tema ¿Quién te va a comparar cabrón? Que si María cabrón Eso no se hace cabrón ¿Oíste? Porque tú eres de Puerto Rico ¿Qué tú vas a hacer con esta guerra? ¿Quién te va a ir para allá cabrón? ¿Quién te va a ir para allá cabrón? Si tú eres chota cabrón Con papeles cabrón Cabrón aquí es que estamos Aquí estamos aquí cabrón No romcas ya cabrón Las taquillas las regalamos y las quemamos Agua de bicho Bebecito En Bayamor no te queremos cabrón Mi gente Orlando, gracias Hola Los Illuminati Los quiero con cojones Todos los boricuos que estaban allí Todos los boricuos que se lleron cita Los colombianos, todo el mundo Arroz, café Yo no sé quién gana de nadie A mí no me están preguntando nada Que yo no soy Analista de género Ni nada de eso No sean bochincheros Estén pendientes A lo que uno vaya a hacer O a apoyar al artista Y ustedes O a algo Venga Mira este otro hijo de puta Que está muy drogado Cabrón ¿Ves que yo voy a coger un vuelo ahora? Yo acabo de salir de mi casa Cabrón Bañado, perfumado Nuevo De paquete Me pego un infeliz Vete por otra página Cabrón Y cágate en tu madre No soy referir Que está aquí es porque quiere vacilar conmigo No estar preguntándome a ver Como que si yo Vaya a darle un análisis detallado De qué es lo que va a pasar Ni nada de eso No sean bochincheros Ustedes quieren saber lo que va a pasar Ustedes se meten a las páginas De las redes sociales Que hablan del género Y de eso Hay un montón Se las puedo mencionar Pues vétanse ahí Ah madre Seré yo analista ahora del género Como analista deportivo O algo así No Ahora yo doy las noticias En el género de reggaetón No O sea Preguntar de eso Por otro lado Aquí estamos Quiqueando Vacilando Compartiendo nosotros O sea A la madre Estos cabrones A veces Otro más que viene A preguntar De la guerra Del diablo Yo no soy noticiero Vaya para las páginas No sé nada De tiraera De nadie O chicheros Porque yo no soy crítico Del género de reggaetón Yo no tengo que estar opinando De nada Y usted No tiene que ser Tan bochinchero Bochinchera Para estar aquí Preguntándome a mí Que yo opino Una pregunta ¿Cuál es tu opinión De lo que está pasando En días con Cosco y Anuel Tú sabes que Anuel Es uno de tus gallos ¿Cuál es tu opinión? Por ahora yo no tengo Nada que decirle eso Mi rey Yo son dos hombrecitos Papi Se tienen que defender Como hombre Así que no me trate Involucrado Te meto con el micrófono No, no Tranquilo Tú sabes que te respeto Dale mi rey Respeto Bendiciones Vamos para el cima Papi Te quiero Gracias Papi Chau Chau